¿Qué pasa, retrogomiosos, retrogomiosos? Estamos otra vez aquí tratando de retomar la senda del bien. Yo soy G y este es Max Payne, que lo conocéis. La verdad es el infiltrado. Bueno, y en el capítulo anterior nos hemos quedado aquí, en las profundidades del metro, ¿verdad? A ver si conseguimos escapar. Ojo, que los de Lampa, mira, los escopetazos en toda la tripa, ahí lo tienes. Que están cayendo como moscas, ¿verdad? Se me ha hecho aquí la masacre del mafioso. Bien, vamos a recoger los restos mortíferos que han dejado estos ex mafiosos. Escopetas, Beretta, no sé qué, el coño de la Bernarda. Y a ver aquí qué... ¡Oh, lala! ¡Qué ibuprofeno! Todo para la buchaca. Podemos llevar un máximo de 8, de modo que me tomo los que ya tenía por ahí. Ahora activamos ese interruptor y nos garantiza el acceso por aquí, por la salida a la calle Roscoe. Ojito, las dos de las esquinas, ten cuidado porque nunca se sabe. ¡Eh, chacurras! Ahí están, ahí están las sirenas, ¿verdad? Ojo, ojito por ahí, cuidado. Vale. Parece que se acabó el capítulo, ¿verdad? Vi una cinemática de esas que tanto nos molan. Dice, Alex me había mantenido relativamente cuerdo estos tres años. Ya no sabía cómo sentirme. Y habíamos tropezado con algo gordo, ¿verdad? Y Alex había topado con los tejemanejes de Jack Lupino. Ahora veremos quién es ese tal Jack Lupino, ¿verdad? A ver, ¿qué dice? Lupino dirigía una especie de cartel de sexo, drogas y rock and roll. Desde un hotel, ¿vale? Dice, el departamento de policía estaba acercándolo. Bueno, esto me estaba acercando, ¿no? Se estaba acercando. Oía las sirenas. Ah, y Lupino pensaba que podía matar a Alex y hacer que me culparan. Ah, hostia puta. Me dirigía al hotel, al motel de Mara Muerte. Y, pues eso, las luces de neón del año del Pleistoceno. Y hogar de punkis, junkies y prostitutas de ojos cansados, las pobres. Y entré ahí a los Humphrey Bogart. Vale, y estaba dirigido un lugar por un par de mafiosos. Los hermanos Finito. Y dice, eh, Max, ¿qué pasa, Max, tío? Y dice, oh, qué gracioso soy, no sé qué. Ya les habéis inventado vosotros la broma, no sé qué, tal. Chorradas. Y dice, ah, no me... Dice, ¿dónde está...? Tengo algo para el jefe. ¿Está por aquí Lupino? Y dice, oh, la, la, con los hermanos Finito. ¿Qué dicen? Que ya te tenemos calado. ¿Qué te tenemos calado, Alex? ¿Qué, Alex? Max, perdón. Dice, Lupino no está, pero te dice adiós. Dice, Lupino no estaba, pero estaban los hermanos Finito. Así que vamos a darles Matarile. Ojo, que empieza el capítulo fuerte, ¿eh? Que aquí hay una especie de boss fight, ¿eh? De lucha contra los jefes. En este caso, los hermanos Finito. Finito de Córdoba. Mira, mira, ahí, hostia, empieza el tiroteo fuerte. Tira la mesa maciza, además, de puro roble. Ah, es el tiempo bala. Venga, buen tiroteo, guapo. Cuidado con ese que tiene una recortada. Ahí, ahí, el del otro. Bien, bien, le dejamos tontolino. Uh, ahí nos ha alcanzado parte de la metralla. No obstante, bien, le tenemos ahí contra las cuerdas. Seguimos, seguimos. Poco más ahí, pam, 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 pam. Venga, uno ha caído, uno ha caído. El hortera. Vamos a ver. Se queda parapetado detrás de la mesa de roble macizo, ¿verdad? Entonces ahora, eso, buena vuelta de la tica, otra, cuidado. Y ahora, para allá, para allá, vamos a ir. Vamos, caña, caña, vamos. Esa caña brava ahí. Ese puto traje sí que es hortera, es hortera de huevos. Bueno, pues han quedado los hermanos Finito. Les hemos finiquitado. Y dice, a ver, me ha llamado la atención un documento, no sé qué. Vamos a echar un vistazo, ¿verdad? Primero recogemos las armas, los cargadores. Y, ojo, que se oyen por ahí voces. Que deben de ser los matones de los hermanos Finito. Que están ahí preocupados. Oye, en el tiroteo dicen, ¿qué pasa? ¿Qué está pasando? Vale. Dice, una vez me reuní con Lupino. Y su mano derecha, que era Vinny Gogniti. Esto parece la camorra, chico. Dice, pues Gogniti era un tío que llevaba al negocio con cabeza, pero sin pelotas, ¿no? Siempre se quedaba corto y llevaba a su frustración con putas y alcohol. Yo qué hostia sí. Y está hablando aquí de la droga, ¿no? Dice, la droga va a llegar a tu hotel, al hotel, la V esa, la Valkiria. Dice, y Rico Muerte va a ver un poco el percar. Vale, a ver quién es ese Rico Muerte, que no le falte de nada a Rico Muerte, ¿eh? Le pone ahí unos panchitos. Y dice que va a ir a hacer una especie de intercambio con la droga. Ahí en el... ¿dónde? Rico Muerte, que era un Kaiser Sosé. Vale, que es una especie de matón para tenerlos a todos un poquito firmes, ¿no? El Rico Muerte ese lo habían enviado. Y está en la habitación 313, ese tan Rico Muerte va a ser nuestro próximo objetivo. Y, pero antes, cuidado, porque ya te digo que veo voces por ahí. Hay alborozo, ojo el alborozo, míralo, ahí está. Matón 1, bola recortada. Cuidado, oh, escopetazo. Ah, me han alcanzado. Vamos, tirote, tirote, ahí está, ahí está. Cuidado con la botella de whisky. ¿Queda 1? No, no, han caído con moscas. Vamos, joder. Prosiga la masacre de Lampa, que prosiga, que no pare. Una cajonera, a ver que se cuece. Nada, por aquí el estarmarito tampoco hay nada. Ahí sí que hay algo, ¿no? No, no hay nada. La caja fuerte. ¡Oh, ibuprofeno! ¡Uy, para la buchaca, buenísimo el ibuprofeno! Nunca viene... Nunca está de más. Necesitamos cada vez más ibuprofeno porque la cosa se va a poner... Pues ya, a ver, a ver, a ver, a ver. Pillamos ahí la recortada. Tenemos ahí nosotros también dos modelos de recortada distintos. No sé dónde los esconde Max Payne. Lo tiene todo debajo de la gabardina, que tiene bolsillos sin fondo. Y lo mismo, cuidadito aquí con los giros, con las esquinitas. A ver, el ascensor. Oh, oh, nada. Pues nada, aquí por las escaleras, pues el ascensor está atorado. Entonces, vamos a ver, lo típico aquí, las esquínicas. A ver, no hay nadie por aquí. Por ese otro lado. No hay nadie. Cuidado. Se oye un voce, no obstante, ¿eh? Así que, a ver, a ver por ahí. ¿A ver por ahí? ¿No? Sí. Ah, es que es la radio, es la radio. Es la radio encendida. A ver, echamos un vistazo aquí por las cajoneras. Y se formó la cajonera. Aquí la cama del amor. Esa puta lámpara de neón en forma de corazón. Y sin haberlo desear, no me ha salido un par. Ahí está la tele. Hay mocetas en las paredes. Hay la escalera que sube para arriba. A ver, un vistazo. ¿A dónde sale? Alex, joder, pesado corales, ¿eh? Que es Max, hostia. Que eres esta muerta y enterrado. Vamos a ver. Oh, la lavandería. Oh, ojito que aquí hay más ibuprofeno para la buchaca. Buenísima. Ahí está, qué rico. Delicioso. Ya me tomo uno, si lo estáis viendo. Me quedan siete. Bueno, de sobra, ¿no? Vamos, Max. Los giros por ahí. Parece que... Eso es. Venga, va, apunta a ver la tele un poco. Ahí se echa un expediente X. Claro que sí, joder. Por ahí hay que cuidar de la puertica, ¿eh? Uh, ¿está cerrado? ¿Está toro? No, está cerrado. Vale, pues nada. Vamos a bajar. Eso, saltito es bueno. Ten cuidado en el hotel de Snookes bajando las escaleras. No sería la primera vez. Bueno, el parque es un poco hasta viejao, ¿no? Bueno, es que este hotel es de mala muerte, o sea que tampoco es gran cosa. Este motel barato. De baja estofa y de baja estopa. Y no tío estopa, yo. Hostia, puta. Encima partimos aquí la ventana. Cuidado. No te tires, Max. Ah, vale. Esto está comunicado por este lado. Se oyen voces de mafiosos, claramente. Ahí está el mafioso. Ahí está. Vamos a asomarnos despacito. Y... Oh, ¿qué pasa, tío? Que se han dado cuenta. Pero, ¿cómo me han podido ver a través de la...? Me mola a mí este asunto, ¿eh? No me mola a mí este asunto. Es lo que te ven tan fácilmente. O sea, estás al otro lado de la puerta. Ni siquiera te asombras por la ventanica. Y, sin embargo, ya te ametrían vilmente. Y dices tú, pues nada. ¡Oh, la, la! ¿Cuántos hay? Había tres mafiosos por ahí. Ojito con la movida. Vamos a ver. Cuidado. A ver si abre la puerta. ¡Uh, uh, uh, uh! Hay tres, ¿eh? Nada, venga, va. Venga. A ver. Así con la recortada. A ver si le descargamos metralla en toda la cabeza. ¡Bam! Creo que ha caído uno porque ha ido un alarido, ¿verdad? Un alarido ahí como en los vídeos de fails. Eso. Ahí sí que ha caído uno el del medio. Ha caído el del medio. Venga, va. Vamos a por el de la derecha. Siempre a por el de la derecha. Que se muera el cabrón. Eh, no. No ha caído al segundo, al tercero. Pues nada. Tres escopetazos para que caiga. Joder, colega. Dios de un escopetazo me quitan toda la barrera de vida. Aquí está un poquito descompensado. No pasa absolutamente nada. A ver si hubo un momento para ahí asomarse. Porque estaba ahí recargando el cabrito de él. He puesto un cargador nuevo y reluciente y flamante. ¡Uh! Cuidado. A ver, asoma. Ahí, ahí, ahí. Verónséate la colita. Eh, no. Sigue disparando. Yo creo que me está viendo ahí un poquito la chaqueta, la chupa cuero, ¿verdad? No deja de disparar en ningún momento. Vamos a ver si... Nada. Pues nada, dale. Venga, sí. A ver si queda en algún momento sin munición, ¿no? Digo yo. No sé cuántos lleva. Se me han hecho los cojones, yo creo. A tomar por el culo. Venga, pa, 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 con la desertilla. Y que viene muy bien esta pistola para cuando tienes un objetivo lejos y para apuntar bien. Porque las escopetas a corta distancia, pues estupendo. Pero a larga distancia, ¿cómo que no? Aquí hay unas cajas. La destruyo, no quiero ni verlas. Seguramente además les haya traído un repartidor explotado de Amazon. Esa puta empresa mortal. Si estuviera aquí Jeff Bezos también le daría con la palangueta de la puta cabeza. El hijo puta ese. Lástima que no esté aquí. Porque le daban toda la calva. ¡Ojo! A ver, eh. Cuidado con esas aperturas de puerta. ¡Opa! Nunca se sabe que se puede esconder al otro lado de la puerta. Vamos a ver, procedemos con suma cautela, no hay nadie. Pero aquí hay unas cajoneras. Demos un vistazo, ¿no, Max? A ver, cajonera, no hay nada. Sí que hay, hay algo, una pipa. Hay una vereta, bueno, más munición para la vereta. Seguimos recortada en ristre. Tenemos 68 cartuchos más 7 ya en la recámara metidas. Ojoito en la esquina, las esquinas mortíferas siempre. Nunca se sabe. ¡Ay, la puta! A ver, no es nada, los hovnes estaban oxidados. Joder, se ha caído ahí radical, ¿eh? La puta puerta, los cojones. A ver, por aquí, nada. Está la máquina de snacks. Tenemos unos snacks salados, deliciosos. Unos risquetos, unos papadeltas. A ver ahí. ¡Ojo! ¡Ulala! Pues nada, esa somedica buena, ¿eh, Max? Joder, macho. Hostia, venga, escopetazo. Sobrevivió el primer escopetazo. Ese tiempo va a la patras, totalmente absurdo. Ya no tiene sentido. Pero habéis visto, ¿no? Un escopetazo, casi hago cajarro. Y el tío como que, ¡ah, me dolió! ¡Ay, me ha dolido el perdigonico aquí! ¿Cómo que te ha dolido, tío? Que un escopetazo de ahí a bocajarro en toda la tripa. Me metes uno a mí así y caigo redondo. Ya te digo que estos putos mafiosos van acorazados. Algo tienen chavos cantidades de Kevlar. Oye, no sé qué. Están chetaos, están OP. Pero a mí... Esto vemos que... No me mola a mí este asunto de que... A ver, por ahí que se oye la tele encendida. A ver si hay algo mafioso viendo un poco ahí. La tele, la caja tonta. Sí que está en miedo. Ahí hay uno. Vamos a ver si conseguimos a la primera. Mira, es que... ¿Te has dado cuenta de lo que ha pasado? Se ha medido por detrás. Ojo, viene más gente. Tú, cuidado. El tiempo va a la escopetazo. Eso. Ten cuidado porque a larga distancia... Como que... Ese es el perdónico. O sea, y bueno, ha caído uno. El otro está dando vueltas como un tío vivo. Pero ves, otra vez a bocajarro, tío. Es una cosa que a mí me tiene rayadísimo. O sea, escopetazos a bocajarro en la tripa de los putos mafiosos. Y no caen. Que es que no caen. Y luego me ven a mí. Un escopetazo a mí. A 30 metros de distancia. Y luego caigo la primera vez. Esto está pasando aquí. O sea, ¿de qué están estos mafiosos? ¿De qué coño están hechos? ¿Qué llevan puesto, tío? O sea, esas putas chaquetas de cachemir. Que cago en Dios que son de Keplar. Ojito con el lavabo. Se oyen por ahí unos quejidos lastimeros, ¿verdad? Ah, un yonki. Es un yonki aquí. Está ahí. Necesita la dosis de Valkyria, ¿verdad? Valkyrie Profile. Ahí en el lavabo no hay nada, Max. No sé qué estás mirando. Vamos a dejarle tranquilo al mafioso. Al yonki que bastante tiene. Pijamas y liuprofeno. Que no falte. Jeringas usadas. Cuidado con el sida. Qué mal rollito. A ver. Me cago en Dios. Lo siento. Dale, Max. Dale, 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 dale. Crújelo, crújelo. Que no quede ni... Uy, cuido, cuido. Y on, así me da, eh. Me cago en su prima, tío. ¿No te das cuenta la de balazos que están resistiendo? Y a mí me dan... Y esto es una puntería del copón, eh. Si es que te das cuenta que estoy aquí gastando iuprofeno. Acabo de gastar otros dos botes de iuprofeno, chico. Y ellos, hijos de puta, donde ponen el ojo ponen la bala. Mira, te ven ahí desde 40 metros. Un balazo perdido. Y tú, ¿dónde está el balazo? Aquí, pues, voy. Muy mal, eh. Muy mal. Estoy yo disconforme. Estoy bastante disconforme en este juego. No, no, no te das... Hostia, no me jodas, tío. Que ha pasado otro mafioso de la nada. ¿Dónde coño estaba, tío? Pero que no... Me echan... Nada, eh. Me ven ahí un resquicio de rodillica ahí por poner entre el quicio la puerta. ¡Pam! Va a dar fondo a la boca. Dice esto. Y me quitan media barrabia. Dice esto. ¡No me toco los cojones, tío! Que luego a mí me cuesta vaciar 40 cargadores para que se caigan redondos, tío. ¿Qué pasa, por favor? Hay más pein programadores, tío. Nivel de dificultad. En fin. Vamos a ver. ¡Oiga la polla que me ha reventado la tele! Me cago en Dios para que... Que me ha quitado vida, eh. Que es que me ha quitado vida. Que me tengo que gastar la televisión profunda. Encendiendo la tele. Para que luego digan que la caja tonta no es nociva. Que la televisión no es nociva. Joder, que no es nociva. Me cago en Dios. Yo no sé si estaba puesto ahí Telecirco o Inter Economía o TeleCTV. Alguna mierda de esas. Que me cago en Dios. Te pudro el cerebro y te destruye la vida. Porque es que me han quitado vida. Que me han quitado vida. Por encender la tele. Es que si a quién se le ocurre encender la tele. De la puta vida. De la vida real. De la puta vida estando viviendo tele. Y me cago en Dios. Me tiene que quedar ahí. Me puede encender la televisión aquí en el videojuego. Estamos gilipollas, chico. Yo no sé qué pollas. Entre mafiosos que resisten 300 escopetazos de escopeta recortada. Y televisiones que explotan y te quitan vida. Esto es un infierno. Esto es un infierno. Esto es una encerrona, tío. Aquí no hay manera de hacer carrera en este juego. Aquí con más pena ni infiltrado, tío. La verdad, chico. Por favor. Encima, ¿ahora qué pasa? Que estoy dando vueltas aquí como un subnormal. No encuentro la salida. Apaga la puta tele. No, no te acerques por si acaso. Apaga la puta tele. Reviéntala de un escopetazo más. Reviéntala. La 302. ¡Ojo! No hay nadie, ¿no? Aquí había entrado. Aquí había entrado. Si es que... ¿O no? No, porque está la puerta cerrada, ¿no? No sé si me suena a mí si había entrado, ¿no? Pues nada, que parece que me he perdido. A ver si encuentro el camino de vuelta al hogar. Toto, me parece que no estamos en gansas. Sigue el camino de baldosas amarillas, Max. Eso, escuélate por el quicio. Claro que sí. Hombre, factible, ¿eh? O sea, a mí si me dan ese quicio para colarme por encima de la caja, de la máquina de panchitos, yo me cuelo por ahí. O sea, si veis el tamaño... Pues nada, sacamos ahí unos papadeltas, unos risquetos, que son una cosa nuestra. Joder, Max, tío. Venga. Otra vez para arriba. A ver. Yo no sé si... Es que me he perdido, ¿eh? Vamos a tener que... Vamos a ver por aquí. Esto ya está por aquí también. Está todo lleno de cadáveres, de mafiosos. La calle. ¡Qué fresquete! No te tires más. La vida es maravillosa. Pizza buena. Volvemos aquí a la zona del parque rusiente. A ver si hay una escala contra incendios. De eso no que podemos descender. Oh, oh, oh. Cuidado, si es alto. Que... Uy, te venía grande. O el típico contenedor abajo, ¿verdad? Que está en una bolsa de basura. Y en las películas siempre caen y no se hacen ni pupita ni nada. No sé. A ver. Zoom, zoom, zoom. No sé. Igual querían poner Doom. Gran videojuego y mejor persona. Vamos a ver por aquí. Por aquí hemos venido, ¿no? Sí, volvemos al lugar del crimen. Ahí está. El lavabo, la máquina de panchito, los papadeltas, reisquetos. Joder, macho. Pero es que me he perdido. Pero es que me he perdido. Ya está. A ver si... Que no tiene que ser tan difícil. Vamos a ver si... Había una puerta ahí con un candado. Había una puerta ahí con un candado. La clave va a ser esa. Claro, sigue el éxito el rato. Ah, esa es la puerta. Pues a ver, meter un tiro o algo, yo qué sé. ¿Por qué será tan sencillo como eso, Max? Le metes un tiro al candado y es como en las películas. Esas son las películas, chico. Quiero que a la esquinica... Ojito. Se oyen voces por ahí. Hay un mafioso rondando. Me cabenza. Mira, uno, ¿no? Uno, dos. ¿Cuántos hay? Mira cómo se descojonan. Les va a durar poco el cachondeo. Les va a durar poco el cachondeo. El madre que los parió. La espaldica. Y ya verás tú. Mira, buena vereta. Toma, toma, cabrón. Toma. Toma, hombre. Pero que no ca... Pero que te pones a cambiar el cargador. Hostia, esto a Choyunfo no le pasa. Esto a Choyunfo no le pasa, tío. Que supercambio de cargador. Ah, el otro balazo que me llevo. Y no caen. Y que no caen, tío. ¿Cuántos ibuprofenos? Que no me caen ibuprofenos. Hala. Que me he tenido que tomar todos, chico. Esto es la hostia. Esto es la puta hostia, chico. Me salen mafiosos por todos los lados. No caen ni a tiros, literalmente. Les vacío 20 cargadores. Y en día me pongo ahí a recargar en medio del tiroteo. ¿Qué está Choyunfo? ¿No le pasa a Choyunfo? Joder. ¿Has visto The Killer? Pues ahí no le pasa a Choyunfo nada de eso. Pues nada. A ver, voy a poner la tele. No, no pongas la tele. ¿Más pa' qué? Ay. Vamos a ver. El agente especial, Alex Valder, ha sido hallado muerto. Muerto y enterrado, claro. Y el sospechoso, pues ¿quién va a ser? Pues va a ser Max Payne. Pues nada. Pues lo he dicho. Que nos intentan meter aquí, ahí, en el embrollo. Y nos inculpan, y nos inculpan. Y dicen, no, es que aquí están persiguiendo. Y hay cara que pone de estar durmiendo un pedo. Y encima, pues nada, que se reculece la tormenta. La tormenta perfecta. Pues nada, todo es maravilloso. A ver, por aquí, que se cuece. Vamos a dejarlo aquí, yo creo, ¿no? Sí. Vamos a dejarlo aquí, ya. Ya hemos tenido buena ensalada de tiros. Nos hemos tomado los ibuprofenos del mundo. Me cago en mi puta vida. Que espero que se hagan buen el capítulo. Que nos vemos en el siguiente vídeo. Venga, hasta luego.